El DIP y la PRODEM intervinieron en el caso de un joven con retraso mental que pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su casa en un pequeño cuarto, mientras su madre sale a trabajar, condiciones que no son las propicias para un ser humano y por lo cual lo trasladarán a una clínica especializada. Genaro es el nombre del joven que por su enfermedad, su madre tiene que dejarlo encerrado dentro de un cuarto con la finalidad de que no sufra un accidente, pues tiempo atrás fue atropellado por un automolista al querer cruzar la carretera. El DIP Municipal de Río Verde, en coordinación con la PRODEM, ya ha tomado conocimiento y será mañana martes en que será trasladado a una clínica especializada donde recibirá la ayuda necesaria. Es un asunto muy complejo, de veras, muy complejo, como tú lo mencionas, es un asunto triste de una familia que no es originaria de aquí de Río Verde, viene precisamente de Ciudad del Maíz y del estado de Tamaulipas, entonces no hay redes familiares que pudieran apoyar en este sentido al menor y a la señora, acabamos de venir de platicar con apoyo de Trabajo Social y del equipo del Sistema Municipal de Río Verde, y ya se tomaron decisiones en cuanto al apoyo precisamente para el menor. Solamente nos falta afinar algunas situaciones, tú sabes, la situación de papeleo y toda la cuestión legal para no cometer situaciones de violaciones a los derechos humanos, entonces en ese sentido estamos tomando cartas en el asunto y en los próximos días ya se estará brindando el apoyo a Genaro. Bueno, mire, Genaro, se llama así Genaro, tiene un retraso mental severo, ¿verdad? A él no le permite tener un sentimiento, ¿verdad? O, ¿verdad? Como nosotros lo conocimos, este, de precaución. Es decir, la mamá lo llega y lo encierra, ¿por qué? Porque tiene que salir a trabajar. Si lo deja libre, él corre mucho riesgo en la calle, tanto con otras personas o como los automóviles que aquí van pasando. De hecho, va a estar en la Casa de Salud Dina Belanger, en San Luis Potosí, lo vamos a trasladar el día martes, ¿verdad? Se preguntarán por qué antes del caso, ya tenemos conocimiento desde hace tiempo, ¿verdad? Pero estábamos buscando un lugar apto para Genaro, ¿verdad? Para que tenga una mejor calidad de vida.